Me gusta No voy a llevarme nada Yo no le temo a la muerte, la muerte es muy natural Porque pa' morir nacimos, porque vamos a llorar Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar El día que ya me muera, que ya me estén sepultando Yo no quiero que me lloren, quiero a una banda tocando Me avienten de despedida Un puño de polvo blanco En las cantinas y bares siempre me miran tomar Gritando con mis amigos, con las mujeres bailar Me gusta el polvo blanco Eso no lo he de negar Las mujeres me prefieren, porque yo las sé tratar Porque tengo lo que quieren, dinero para gastar Que bonita es esta vida Sabiendo la disfrutar El día que ya me muera, que ya me estén sepultando Yo no quiero que me lloren, quiero a una banda tocando Me avienten de despedida Un puño de polvo blanco Lo que me lloren, no quiero que me lloren, quiero a una banda tocando